Un polémico anuncio para promocionar una compañía de móviles en el que se ve como una mujer se sujeta los pechos con las manos ha causado 517 accidentes de tráfico en un solo día en Moscú. La agencia de publicidad Sarafan Advertising Agency está detrás de este anuncio que lleva el slogan, te atraen, cubriendo los pezones de la mujer. La publicidad estaba colocada en 30 camiones que circulaban por todo Moscú y que fueron interceptados por la policía, que les obligó a retirarlos, según recoge el diario Daily Mail. El motivo es el peligro que suponía la sugerente imagen para el resto de conductores.